Cuando los profesionales de atención primaria acaban sus jornadas, a las 3 u 8 de la tarde, entran a trabajar médicos y enfermeros de área como Juan Jesús. Sus figuras se crearon en 2006 para suplir permisos y guardias en las urgencias. Se ha convertido en una suerte de profesional de chico para todo, en el que cubre bajas, cubre imprevistos, cubre mucho más de aquello para lo que estaba previsto. La realidad es que trabajan en fines de semana, festivos y noches, sin ninguna retribución a mayores, y no es su única queja. Se nos obliga a solicitar nuestras vacaciones en días libres, y nuestros permisos en días libres. Cuando descansamos tras una guardia, son horas que no nos computan como jornada laboral. En 2017 a estos puestos se incorpora personal fijo de SACIL. Es entonces cuando deciden plantarse ante esas condiciones laborales. Le pedimos a la Junta que nos integren los equipos, que todos seamos iguales ante la ley, y que no nos deniegue permisos por causas que no estén justificadas. Desde la Junta apuntan a un problema de organización en sus calendarios de trabajo. Estamos en disposición de poder realizar una mejor organización de la jornada. Una distribución equitativa de cargas de trabajo en atención continuada, en guardias entre los profesionales del equipo y los profesionales del área. Este lunes se reunirán con la Consejería de Sanidad. Si no llegan a un acuerdo, iniciarán movilizaciones a partir del 15 de octubre.